2021. Diputada Nancy Nápoles Pacheco, presidenta de la Diputación Permanente de la Sextagésima Legislatura del Estado de México, presente. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción primera y 77, fracción quinta y trigésima segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y con fundamento en el artículo 41, cuarto párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, someto a la consideración de esa legislatura por su digno conducto la presente iniciativa de decreto por el que se propone terna de ciudadanos para que esa honorable soberanía designe presidente municipal sustituto del Ayuntamiento de Villa Victoria, Estado de México, para concluir el periodo constitucional 2019-2021, que tiene sustento en la siguiente exposición de motivos. En fecha 11 de agosto del año en curso, fue presentada ante el Poder Ejecutivo a mi cargo el oficio número PMVV diagonal 0400 diagonal 2021, remitido por el licenciado Mario Santana Carvajal, presidente municipal de Villa Victoria, mediante el cual comunica que en la sesión ordinaria de cabildo número 50 diagonal 094 diagonal 2021, de 9 de agosto del presente año, le fue aprobada licencia definitiva a partir del 1 de septiembre de 2021, y se le instilló informar al Ejecutivo Estatal con el fin de promover lo conducente para cubrir la vacante correspondiente a la presidencia municipal, y en congruencia propone terna de ciudadanos de entre los cuales esa soberanía designe a quien ocupe el cargo referido. Cabe destacar que en su oportunidad el presidente municipal referido informó que el ciudadano Rogelio Chaparro Delgado, suplente del cargo de presidente municipal, presentó escrito por el que se solicita, se le tenga por desistido para ocupar el cargo de presidente municipal de Villa Victoria, México, mediante misma que fue aceptada y aprobada en la sesión ordinaria de cabildo número 50 diagonal 094 diagonal 2021, de 9 de agosto del presente año. De conformidad con la facultad que me confiere el artículo 77, fracción 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que establece como facultad del Ejecutivo la relativa a proponer a la legislatura del Estado las termas correspondientes para la designación de miembros de los cuerpos edilicios correspondientes, y en cumplimiento a lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que señalan que para cubrir las faltas definitivas de los miembros de los ayuntamientos serán llamados los suplentes respectivos y que si faltase también el suplente para cubrir la vacante que corresponda, la legislatura a propuesta del Ejecutivo designará a los sustitutos. Se propone a esa honorable legislatura del Estado la terna para ocupar el cargo de presidente municipal de Villa Victoria, México, para concluir el periodo constitucional 2019-2021 en los términos siguientes. Ciudadano Raúl Asencio Pilar, Ciudadana Laura Colín Santana, Ciudadano Sergio Carmona Velázquez. Los ciudadanos propuestos para ocupar el cargo de referencia cumplen con los requisitos señalados por los artículos 61, fracción vigesima novena y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en virtud de que son mexiquenses, ciudadanos del Estado en pleno ejercicio de sus derechos, vecinos del municipio y tienen reconocida probidad y buena fama pública. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este honorable cuerpo legislativo la presente iniciativa de decreto para que, de estimar lo pertinente, se apruebe en sus términos. Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración, dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 26 días del mes del año 2021. El gobernador constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Tratándose de una terna, discutiremos y votaremos por separado cada uno de los proyectos de decreto que han sido integrados. Solicito a la diputada Iber Bernal Cacique de lectura al primer proyecto de decreto. Decreto número. La honorable sexagésima legislatura del Estado de México decreta. Artículo único. Se designa al ciudadano Raúl Asencio Pilar, presidente municipal sustituto del honorable ayuntamiento de Villa Victoria, Estado de México, para concluir el periodo constitucional dos mil diecinueve, dos mil veintiuno. Transitorios. Primero, publiques el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día primero de septiembre del año dos mil veintiuno. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. Abro la discusión en lo general de la propuesta y el proyecto.